Si tienes una relación con una lea tóxica, celopata, posesiva, agresiva y gordo... Lo primero que te recomiendo es que dejes a esa mal... Pero si tienes complejo mesiánico de rehabilitar gamina y sacrificarte para sentirte mejor persona Pues ni modo, de gente trastornada vivimos los psicólogos Así que aquí van mis recomendaciones para sobrellevar la situación antes que el personaje te salte un machetazo Y te nieguen la denuncia por violencia de género porque existen 280 géneros y ninguno es el masculino Lo primero que debes hacer es cargar con una tapa de olla y practicar los movimientos para escudarte de los machetazos Lo segundo es que aunque no haya motivo para alterar a tu pareja, si es culo y tóxica, siempre va a encontrar en su cabeza motivo para que sí Si recibes una llamada y te preguntas ¿Con quién estabas hablando? Dile que con los de jamar, que les debes 9 cuotas y que te preste así sea 400 barras Si te preguntas quién te escribió al whatsapp, dile que los de la pirámide son los negocios del señor Y que también saques sus sensantías para invertirlas Si pretende prohibirte salir con tus amigos, invítala al culto del pastor Arrasola Después que le quiten hasta el último peso, no le van a quedar ganas de acompañarte a una monda Si hace comentarios negativos sobre tu apariencia física, dile ¿Quién te sacó esa ceja? No hay nada que derrumbe más rápido la frágil feminidad de una tóxica Si no estás preparado económicamente para tener un hijo, lo primero que te recomiendo es usar anticonceptivos Pero si eres de esos colombianos que crees que su deber es poblar el planeta a como dé lugar Y ya tuviste un toxiquito con la personaje, estas son mis recomendaciones Mándale la cuota en plátano, yuca, ñame, suero, queso, ropa para los náyder y págale directamente al colegio Que tu sueldo no se vaya en la revista Natura y uñas potizas O mejor, hazte cargo directamente del malparido náyder Si te niegan las custodias, di que te identifica como mujer y se cagan porque te están discriminando Si la tóxica mayor, la suegra, te acosa pidiéndote más plata Dile que el gobierno está dando viejitos en acción, pero solo si se mete en un asilo Si se separan y quieren quitarte hasta el alma, mejor dónale todos tus bienes a Arrasola A ese no le quitan nada ni la madre Y no olviden que con el código del Turner obtienen 50% de descuento en cualquier montura en colgafa.com Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions Y en los comentarios del video anterior Mario Rueda El Turner nos hace publicidad a colgafa.com Automáticamente yo Hoy en día en la actualidad totalmente, en la actualidad totalmente Los videos de ahora no son como los de antes Samuel Andrés Vázquez Forero Ahora familia en el sol, sirve para la fría y para ser patrocinador del canal Maravillosa jugada J Petrol A los 5 motocarros de Turbaco les ofende tu comentario Angeli Todos esperamos sobrevivir a esta cuestión de COVID Para ya no seguir montados en un palo de mango agarrando señal para la clase viral John Felipe y Soledad Sanabria Ahora Turner lee el comentario Quiero aparecer Sebastián Suárez ¿Qué es lo que hacen los motocarros de Turbaco? Soy de Bogotá Creo que no quieres saberlo Pero si quieres saberlo pilla este video Y les recuerdo que en mi canal de YouTube Al darle click al botón unirse Los patrocinadores obtienen las camisetas y demás productos que iréis sacando Las camisetas son producidas por la empresa Tintas Ideas Creativas en Montería Donde consiguen todos los servicios de publicidad e impresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!